nos encontramos aquí en la colonia 5 de mayo con eric que por cierto es de san batolo le va el cruz azul este pues que más le puedo pedir a la vida paisano y cruz azulino hoy eric me decías que fuiste un miércoles ciudadano te hicimos una cita para un empleo y estás trabajando si ya tengo un año ahí en el hotel camino real y ustedes me sacaron la cita y fue el viernes y ya me contrataron y el 8 de agosto ya cumplió un año ahí y estás contento te vas en bici o cómo te vas no voy en el camión que va de aquí de a sevilla ya me bajo ahí en gutenberg y ahí le camino está en bici está bien saquita yo me vengo hasta aquí en bici es más te regalo un curso en la bicicleta para que te animes a irte en tu bicicleta a trabajar no tengo bici pero sí se dan ganas de irme en bicicleta porque está cerquita no está tan lejos vamos a ver si te conseguimos una visa y donada de alguien ah no bueno porque ya se va su chamba a trabajar este pues qué bueno entonces si le pedirías a otras personas que confíen en la voz al trabajo el miércoles ahí en la delegación y si consiguen las citas y el chiste es ir a buscar trabajo y si hay de que hay trabajo hay trabajo no vas a tener ganas ok yo te vas a enseñar tu lámpara y dale felicidades recuerden que la miguel hidalgo es su casa